Bueno, no sé qué hay el móvil y yo, qué hay aquí hago. Pues... ¿Por qué hacer lo de aire? Vamos a continuar con el vídeo de... Está subiendo la marea, voy a tener que correr. Ahora se apuro. Con el vídeo de... Y bien. De los consejos, porque preguntaron por los bloqueos y por alguna cosa más. Entonces, lo primero que no dije es que hay que llevar un compresor a la hora de bajar presiones. Porque cuando te vas, tienes que... No te queda otra que... Bueno, como soy de mar, a mí no me va a joder. No te queda otra que hinchar. Y en alguna situación que tienes que bajar mucho, mirad la marea. Ahí se está juntando. Si no, me quedo aquí en la isla. O sea que voy corriendo. No me había fijado antes. Que no me quiero sacar las botas. Aquí está llegando, uniendo la marea. Aquí lo veis. Bueno, pues... Compresor. Tenéis que comprar un compresor de... Bueno, de 300 litros, de... De 160, uno potente. Y si puede ser con calderín para bajar y subir presiones, mejor. Hoy que había encontrado sitio para el móvil. Bueno, pues bajamos. Hablamos ahora de cómo poner los bloqueos. Aunque eso es muy personal. Es como cuando pones la tracción 4x4, la reductora. Es muy personal. Otra cosa es dar... Un consejo. No consejos. Una recomendación. Hablamos eso. Pero primero quería también volver a hablar de... De lo que... De lo que hice ayer. De la gente. Que parece que la gente no se acuerda de lo que hizo. Ni lo que hacen sus hijos, sus amigos. Y hablan. Y dan opinión. Juzgan por el accidente, en este caso, de Reyes. Hay gente que lo ofende. Pero vuelvo a decir que como era famoso, es normal. Y de los otros chavales habla menos porque no lo eran. No pasa nada. Era un chaval joven y es una desgracia. Y tuvo mala suerte. Y todos hacemos. Nadie es tan perfecto, creo, como para poder juzgar a los demás. Nadie es tan perfecto como para poder juzgar a los demás. Nadie. Yo el que menos. Por eso no intento no hacerlo. A veces lo hago. Porque la naturaleza humana es pensar que nosotros somos mejores. Que nosotros no lo haríamos. Y ya lo hicimos, seguramente. O las hacemos peores sin darnos cuenta. La gente conduciendo es muy mala. Todo el mundo ves los comentarios y parece ser que... Joder, que todos somos perfectos. O sea, que todo el mundo cumple las normas, las reglas. Hostia, deben de ayudar al vecino. Cuando ven un pobre se lo llevan a comer. No sé. Es lo que parece. Por los comentarios. Y luego tú estás por la carretera y ves una cantidad de cenutrios conduciendo que mete pánico. Gente que no sabe conducir. Si de verdad les importaran los accidentes, lo que habría es cursos de conducción subvencionados y obligatorios. Y no multas y más multas y más multas. Porque eso es buscar dinero de cualquier manera. Y les importa un huevo. Y las carreteras destrozadas, autovías y autopistas incluidas. No hay más que ver la autovía de Lugo. Pues eso. Otra cosa que vuelvo a comentar. Los incendios. El que hizo la ley de incendios era un poco... Cuando menos un inútil. Puesto allá a dedo, me imagino. Porque si tú sacas del monte a la gente que le gusta la naturaleza. Y son los que pueden parar los incendios. Va a haber más incendios. O a lo mejor, como digo siempre, es que interesa que los haya. Puede ser. Eólicos, urbanizaciones, recalificación del terreno. Yo qué sé. Cosas de estas que a lo mejor me lo pienso yo. Pues vamos con el tema de las presiones. Que como dije ayer, no es otra caballo y rey. Siempre que enseñes, se enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Ah, y aludiendo a un vídeo de Fabián Barrio. Para los que dicen que, bueno, que no se puede decir que si va a 200 que está bien. Vale, un coche moderno puede ir a 200 y a 250 sin problemas. Otra cosa son las leyes. Si estás fuera de ley, sí, como muchas cosas. Bien, pues ya lo digo ahora. Ahora, aludiendo a Fabián Barrio, ver sus vídeos. No estoy de acuerdo con los que usted dice. Pero celebro que lo diga, que lo diga. Y a mí, déjeme en paz. No me rompa la cabeza, ¿vale? Esto es mi opinión. Tú tienes la tuya, pero la tuya no me importa. Ya te lo digo ahora. Eso. ¿Cuándo poner los bloqueos? Pues complicado. Yo, personalmente, pongo los bloqueos cuando el coche no sube. Cuando veo que el coche ya no sube, no tracciona o no pasa por un sitio, los pongo después. Pues, a no ser que vea que el sitio es muy, muy, muy complicado y los pongo. Pero hay gente que los pone siempre. Cuando veo una mínima dificultad, los pone. Eso es personal. ¿Cuándo ponerlos? Eso sí, ponerlos siempre y sacarlos de parado. Porque el coche va a sufrir menos. Cuando ya tienes mucha experiencia, ves el momento en cuanto soltar sin acelerar, sin que haga fuerza. Pero mejor es parado. O sea, si no la tienes, mejor es estar parado. Después, eso. Lo de los bloqueos, joder, es que es tan personal. Hay cosas que son imposibles de dar ni un consejo ni una recomendación. Sí, hombre, no los pongas para todo, evidentemente. Es como eso, lo que dije ayer. No pongáis el 4x4 por una pista perfecta. O ahí está, arena. Imagínate que vas por arena aquí, así. Joder, es que no hace falta. No te hace falta llevar el 4x4. Aquí tracciona un turismo. Porque está dura. Pues lo mismo en una pista de tierra. No le hace falta al coche. Después, un comentario que hizo un chaval que iba con las presiones bajas y que en una pista le salió un coche y le costó frenar. Pues si te costó frenar con las presiones bajas, imagínate si las llevas hinchadas. Porque la resistencia al avance es agarre, es tracción y es frenada. Y dirección. Si con 0.8, pero me dijiste que ibas, te costó frenar. Si llevas 2 kilos, te estampas contra el otro coche. Porque el coche no freno, derraparía por encima de la tierra, de la gravilla. Con presión baja no. Presión baja tiende a pararse antes. Lo mismo que dije que en nieve el coche se para solo en arena. No en arena como esta, que es como si fuéramos por asfalto. Que hace lo mismo que el asfalto, por ejemplo. Pues poco más. Este vídeo más corto y para aclarar esas dudas. El día que me toque una lotería, me compro esa casa, me da igual de quién sea. Se la compro, cueste lo que cueste. No por la casa en sí, ni por el lujo. Que sabe Dios lo que vale esa casa ahí. Porque es como si fuera mi casa. Toma la puta viéndola y ese mirador ahí. Imaginaos los vídeos ahí míos. Si pusierais un euro cada uno, nos la comprábamos. Yo os dejaba, es una finca grandísima, yo os dejaba andar por ahí. Bueno, para que seáis un poco normales. A los gilipollas tan guays y que van de tal. Hasta nos fumaríamos unos porros y yo no fumo. Pero bueno. Es por decir algo. Y nos emborracharíamos. Beber sí que bebo. Cuando hace falta. No me corto un pelo. No soy bebedor habitual, pero si hay que joder ser una emborrachera, me la cojo. No pasa nada. Y si alguien tiene un porro y me da un cacalada, me lo fumo. No pasa nada. Uf, lo que va a decir la gente. Es lo que hay. Los que sois tan legales y hacéis todo tan bien, miedo me dais. Gracias. ¡Gracias!